Hoy Comisiones Obreras pasa por la ronda de reuniones que mantiene el Ejecutivo Regional con representantes de asociaciones y colectivos para explicar las posibles causas que pueda acarrear la falta de aprobación de las cuentas regionales. El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se ha mostrado partidario de habilitar el mes de agosto en el Parlamento Regional para que Castilla-La Mancha tenga presupuesto cuanto antes. No hay ninguna pega para que empecemos a trabajar de forma inmediata y en cualquier caso habilitemos el mes de agosto para que podamos tener cuanto antes el presupuesto. Desde el propio Ejecutivo Regional están trasladando a la formación morada la necesidad de sentarse a dialogar para tomar decisiones que tienen cierta urgencia como los asuntos que tienen que ver con el sector educativo. Estamos trasladando a Podemos en la necesidad de sentarnos cuanto antes al objeto de poder tomar decisiones que corren prisa fundamentalmente en lo que se refiere al sector educativo en cuanto estamos planificando desde luego el curso escolar 2017-2018. Hoy continúan conociéndose algunas partidas que se ven afectadas por la falta de aprobación de las cuentas. En este caso casi 8 millones de euros para la inserción laboral de 4.060 personas, una cantidad que dejaría en el aire esta inversión contemplada en el plan de garantías. Me parece un insulto a las personas que estaban esperando estas ayudas que Podemos diga que el plan de garantía de rentas, incluso el que ellos mismos llamaban Plan Podemos, es solamente una cuestión de filosofía y que solo era una cuestión de formas. Quieren desviar la atención de que en realidad era un plan con fondo, con pozo social y también con muchos más fondos y que requería de fondos y de partidas concretas. Siguen, por lo tanto, las reuniones con colectivos, aunque de momento no hay fecha prevista para el encuentro entre Podemos y Gobierno regional.